Hola, hola mi teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven revista pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre diseñar cocinas americanas, o cocina abierta, o cocina abierta, abierta, un concepto abierto, hoy estamos hermano la obra, vamos a hablarle del concepto abierto. Claro, así como que yo te veo, concepto abierto. Oye, ya, pongámonos al día primero. Pantamos el tiro con la recepción, poniéndose al día. Tenemos que decirlo al conjunto. Sí, Juan Rodrigo. Saludo inicial, poniéndose al día. Don Rodrigo, en la magia de la edición nosotros siempre hablamos al unísono. Me encanta. Oye, te quería contar un dato, yo sé que tú andas buscando casa. Ajá. Cierto que contaste en el capítulo anterior que andas buscando casa y yo te quiero contar, encontré unas casas a un euro. ¿Dónde? Como 900 pesos. En Italia. Soñado, ¿no? Soñado. De hecho, ¿sabes qué? No es por aportillarte, yo lo había visto esto, pero el año pasado yo no sabía que seguía todavía. No, pero sí. Te cuento la historia de cómo surgió esto de las casas en Italia. Ya, cuéntame. Lo que pasa es que, bueno, en Italia, que es un país muy antiguo, muchos años, tienen casa antiquísima. ¿Y qué pasa? Que los pueblitos más viejos de repente han ido quedando abandonados. Entonces, hay muchos lugares donde, por ejemplo, no sé, que antes vivían 20.000 personas y hoy en día quedan 1.500 personas. Tres. Entonces, eran ciudades grandes o relativamente grandes como que había harta gente y hoy en día son pueblitos chiquititos donde viven como muchos adultos mayores, gente de otra edad. Hay lugares hermosos. Yo estuve ahí investigando y encontré unas cuestiones que tú decís, qué onda lo lindo de esto. Por ejemplo, hartas propiedad en Sicilia. Sicilia es una isla, entonces tenéis como con vista al mar. Como en... A los mediterráneos. A los mediterráneos. Muy mediter... No, claro. Todo muy mediterráneo y hermoso. La ciudad es como típica europea, como con calles chiquititas, de piedra. Todo así como muy Valparaíso, pero chic. Porque Italia es básicamente eso, es como Valparaíso, chic. Y bueno, voy a encontrar muchas casas y no solo en Sicilia, también en la Toscana, en Piemonte, en Calabria. Hay un montón de zonas que se han ido sumando a esto y es como un plan que tiene Italia para tratar de potenciar estos pueblos que estaban ya medio en abandono y tratar de traer nueva gente, por nuevo inversionista, gente que traiga nuevos recursos para poder revitalizar este pueblo. Y en ese sentido, me gustó mucho como este enfoque que dieron, como de casas de un euro. Como que en el fondo tú vas y tenés que postular igual. Pero está abierto a gente de todo el mundo, no solamente a gente de Italia. Como cualquier persona puede comprarse una casa de esta. Y hay varias corredores de propiedades que se encargan de mostrártela. Oye, pero igual he hecho oro. O sea, imagínate tener una casa en Italia después de pandemia, post-pandemia, arreglarla y tener así como... Ah, no, yo me voy a mi casa de campo, o sea, a mi casa de la playa. ¿Dónde? En Italia, pues. En Italia, pues. Ah, no, tú vayas al litoral, no. Yo voy a Italia. Yo me baño en el Mediterráneo. Yo me baño en el Mediterráneo. Yo ya estoy ya esto de Chile. Chile se cruce tan quito. Chile. Tal cual. Mira, amiga, a ti que Chile se te hizo chico, ándate a Italia por un euro. Mira, yo creo que esto es una muy buena oportunidad, especialmente para la gente que vive en Europa, porque en Europa como que tú tomas un avión que te cuesta 30 pesos y podés llegar de un lado para otro. Igual es como que aquí, de Chile a Europa, cruzar el Atlántico ya sale caro. O sea, igual podés encontrar pasajes por 400 lucas, pero... Igual son 400 lucas. Sí. O sea, que en el Mediterráneo te sale más barato. Claro. Pero tiene esta otra visión. Pero mira, es que esta cuestión lleva hartos años, pasó desde la crisis de... Cuando Italia quedó en crisis heavy de plata, prácticamente pobres. Entonces, claro, además, junto con todos estos otros pueblitos que son chiquititos, que se... Que la gente empezó a emigrar a ciudades. Es que la gente joven no quiere quedarse en esos pueblos chicos, po. Claro. Y en ese sentido, es como lo que pasa en el campo, que la gente del campo tampoco quiere quedarse viendo la ruralidad y prefiere irse más a la ciudad, a un lugar más urbano donde tenga más... Yo tengo una conocida que hizo esto, po. ¿Sí? Que de verdad se compró una casa en Italia, sí, po. Que ella toda su vida, toda su vida quiso tener una casa en Italia. Y esta fue la oportunidad, pues se compró un piso. Ahora, claramente tuvo... Porque estas casas, digámoslo, o sea, son pueblos abandonados, por lo tanto las casas están abandonadas. Entonces, tenéis que de enchar a picar ahí. Tenéis que entrar a gastar. Ahora, obviamente, con Ikea ya, que es mucho más rápido, tú puedes comprar cosas muy baratas. Y en verdad, Italia de por sí es barato. Sí. No, pero... Dentro de Europa. Pero, Rodrigo, no es solo comprar muebles. Igual estuve viendo las casas y el problema está en que... No, es que todo. Hay varios peros. En el fondo, la casa te la vende muy barata, pero tú te comprometes a tener que renovarla en un periodo de tres años. ¿Ya? Miedo. Entonces, tenéis que saber arreglarla si no la pierdes. ¿Ya? Porque no es como que ya es listo, pongo un euro y tengo una casa. No. La mayoría de estas casas no están en llegar y habitar. Es como que tú tienes que igual hacerle harta inversión en Lucas para poder arreglarla. De hecho, yo estuve viendo varios videos y algunas casas que visitaban estaban como con, no sé, llena de escombros. O que no se le había caído el techo. O filtraciones de humedad de los siglos de los siglos. Amén. Piensa tú que son construcciones medievales. Sí. O sea, llevan casas que llevan 500 años. Que los pisos son de dudosa procedencia. Claro, ahí hay que invertir. Entonces, si tú te compras un euro, efectivamente. Sí, entonces, mira, lo que estuve viendo es que algunas personas que se habían comprado casas contaban de que cuando tú vas allá, las corredoras de propiedades te muestran las casas de un euro y te muestran las propiedades premium. ¿Ya? Y la, porque, ¿qué pasa? Que las propiedades premium, la mayoría están mucho más llegar y habitar. En las casas de un euro, todas las que yo vi, tú tenías que empezar a meterle harta lucas en como en arquitectura y en construcción para poder arreglarlas porque no están habitables. No llegar y tú decir, como listo, le voy a poner mueble. No. Entonces, tienes que empezar ahí a invertir en eso. Y, por ejemplo, lo otro es que en estos pueblitos chicos, de repente hay como un arquitecto, un constructor, en todo el pueblo. Entonces, no es como que tú tengas opciones para cotizar, nada. Es como tenéis que trabajar con el que te tocó. Y probablemente, en tiempo, igual uno se gasta más lucas. De hecho, por ejemplo, yo vi un caso de una persona que se compró dos casas en Sicilia. De dos euros. Dos euros gasto. No, no, no. Finalmente, él fue a buscar las de un euro y terminó de comprar unas más caras. Pero, ¿sabes qué? Aún así convenía. Mira, porque él se compró una casa de un dormitorio en 6.000 dólares, que son 4 millones 8. Oh, oye. Súper bien. Igual, es súper barato. Y era una casa que estaba como, mira, no sé, tenéis que pintarla y ponerle mueble. O sea, probablemente quizá algún otro arreglo menor. Pero, en el fondo, de hecho, él se compró dos casas. Se compró esta casa de 6.000 euros y se compró otra casa de 12.000 euros, que son como 9.600.000. Y en una casa de tres dormitorios, que tenía como espacio para estacionar auto incluso. No era tan bonita por fuera, pero por dentro estaba impeque, estaba muy cerca de la costa. Entonces, como que tú desde la casa podías ver el mar. Pero por 9.600.000, imagínate. De hecho, bueno, esta amiga se compró la casa, no se compró la de un euro, porque ella también picó por ahí, pero al final se compró también como 9 millones. Y también pasó lo mismo. Ahora, efectivamente también está el tema del pueblo, porque el pueblo igual es chico. O sea, puede ir cualquier persona, lo puede comprar, pero después hay que trabajar. No, son de veraneo, yo creo. O no, lo otro que tenéis que buscar cerca de otras ciudades. Entonces, muchas veces aprovechando de que esto de que tomáis un auto o tomáis un tren y llegáis a la ciudad, también igual puede funcionar. Que al final se transforman como ciudades dormitorios. Sí, también puede ser. Ahora, igual vi, por ejemplo, gente que de repente era jubilado y que se habían comprado allá. Y yo decía, igual es práctico porque de repente, mira, con tu jubilación de Chile, que es poco. Pero, por ejemplo, a lo mejor si tú uno tiene una... Ponte tú que tú llegaste a tu jubilación y tenías ahí un departamento. Claro. Imagínate que tú este año te jubilas y tenías un departamento. Y lo pudieras vender en, no sé, 60, 80, 100 millones. Te vayas a Italia, con 10 millones te compras ahí una casa. Ponte tú que le pusieras 10 millones más para arreglarla. Claro, 20 millones y tenías una casa en Italia. 20 millones. Tenías una casa en Italia increíble a la orilla de la costa. En un lugar donde es muy barato el costo de la vida. Es que a mí eso me vuela la cabeza. Es algo que te llama. O sea, no, me vuela la cabeza pensar que Italia sea más barato que Chile. Como qué onda, en qué mundo estamos viviendo que acá es más caro. Sí, es que bueno. Es que Chile es como que vivimos como Suecia, pero somos como nada. Sí, es muy raro eso. De hecho, es parte de los problemas que hubo en octubre también. Por eso, mira, lo que pasa es que nosotros somos país OCDE, pero solo porque en promedio estamos sobre los 20.000 dólares per cápita. Pero porque la cosa está muy mal repartida. Sí, por promedio. O sea, hay que ganar mucha plata en comparación a los que ganan muy poco. Ya, pero no nos metamos ahí en medio poco, pero para qué. Pero, oye, igual me gustó tu idea de la casa en Italia. Sí, mira, para que lo piense. Después algún día tú cuando te jubile, podría ser eso. Te podría ir a vivir ahí a Italia, en un pueblito. Te veo, te veo ahí. Me veo, me veo en Sicilia. Oye, en todo caso, como que para mí es idílico vivir en Sicilia. Qué rico. Oye, yo en cambio, me he estado dedicando a analizar las decoraciones de las series de TV. ¿En serio como cuál? Todo el mundo se da cuenta. Por ejemplo, estaba viendo una serie que se llama Dinastía. No la de 80, la nueva. No, la nueva. Oye, es muy buena. Es buena. Es como teleserie, pero rapidita. O sea, porque pasan los capítulos súper rapiditos. Entonces todos los dramas son súper rapiditos. Ahora, estaba viendo, por ejemplo, la decoración y veía como las mansiones y todo eso. Y decía, bueno, obviamente, digamos que todas las series tienen, estos son set. Por lo tanto, todo lo que se ve ahí prácticamente es medio complejo poder hacerlo en la realidad. Ahora, no sé si con la plata que tienen estos tipos, probablemente que sí tienen, sí, la casa es real, es la misma, es la casa. Ahora, igual son súper minimalista para poder hacerla y yo de repente digo, ¿sabes qué? Esto yo lo he visto en tal parte. Y me pasa, por ejemplo, en las teleseries chilenas. En las teleseries chilenas, me acuerdo, a ver, esta teleserie donde estaba el cura, que era del mega. Donde estaba el cura, que el papá tenía... Pucha, háblame de actores, pero yo no... Perdona nuestro pecado. ¿Ya? Y se supone que estaba ambientado en los, parece que en los 40, 50, bueno, no sé, antiguo. Y estaba la pieza de la María Elsa. Y me decía, está tan rito que dije, este, la silla crossback, no era de esa época. O por lo menos en esa época no estaba tan común. Y está ahí. No en Chile. Claro, y está ahí. Está puesta en la pieza de María Elsa, donde ella tiene el tocador y está. Y yo, ese es muy homie. Y ya, o sea, igual ellos compran ahí para poder tratar de ambientarlo. Pero te juro que es cierto que de repente como que se caen en esas cosas. Y a la gente no le da importancia. Porque en verdad, o sea, harán un poco de investigación y todo eso. Pero de repente tú que hay como... Igual, lo que pasa también es que los presupuestos de las series chilenas no es lo mismo que los presupuestos de Netflix. Entonces, obviamente, no lo hacías con las... No tenías más lucas, entonces también es difícil conseguir una silla antigua, así como antigua, antigua. Claro, yo sé que la parte más antigua es más compleja, pero es cosas que son como más nuevas. Por ejemplo, en esta serie que te estaba comenzando de dinastía, pusieron un árbol de Navidad. Y yo dije, ya, se supone que tienen plata. Estos tipos ya hacen una dinastía maravillosa que son prácticamente dueños de Atlanta y todo. Y el árbol era muy común. Los arreglos del árbol de Navidad eran como muy... Yo en verdad hubiese hecho algo más. Y hubiese... Hubiese hecho algo más. El escritorio no te... O sea, el escritorio es maravilloso. O sea, como que tú veías el escritorio es perfecto. Todo maravilloso. Pero de repente se caen en tonteras, no sé. Estaban... Por ejemplo, hay unos capítulos donde se prueban ropa, mucha ropa. Y vamos probándonos ropa. Y ellos deberían tener un walk-in closet. Y no tienen walk-in closet. Entonces como que hacen la imagen justo en el dormitorio. Entonces se están probando todo el dormitorio. Como que toda la ropa ahí, los colgadores, estos percheros de tienda, los ponen ahí y se ponen a poner. Entonces lo encuentro es que es poco realista. Y pasa que, claro, con un tema también de movilidad, de escenarios y todo eso. Pero de repente como que siento que se caen un poco. Y digámoslo, de repente, no sé. Ponen una piedra y la piedra no es real. O sea, nosotros nos ha pasado las series de TV. Hemos ido a un par de programas de televisión. Y que tú decías, esta cuestión es una madera preciosa. Y después la vaya a tocar y es club a mí. Bueno, los estudios, todo es falso. Es heavy lo que hacen con papel maché. El metal, el metal heavy. A mí igual me he fijado también como en la decoración de los sets. A mí, yo me acuerdo mucho que me fijé harto. O sea, que la primera vez que me llamó tanto la atención fue cuando vi Pitucas y el Lucas. ¿Te acuerdas de esa teleserie de Mega? Y me gustó mucho porque, bueno, yo decía como, ah, ese sí yo lo he visto. Esa sí ya la he visto. Y yo conocía todo. Y lo que pasa es que, en particular, Pitucas y el Lucas la decoraron con homie. Entonces eran como muchas cosas de homie que yo conocía. Pero es divertido ver eso como que cuando uno empieza a ver como los muebles que uno conoce, empecé a verlo en la tele. Claro, en las series chilenas pasa mucho eso. De que tú veis cosas que, bueno, nosotros que nos dedicamos a esto y le pasan a los que vitrinean mucho, también los que se pueden dar cuenta de dónde es cada cosa. Y de repente, no sé, con la Casa Pituca de, o por lo menos acá en Chile, la Casa Pituca, hoy tiene el productor folio. Entonces tú me decís, ya bueno, igual podría ser. Pero de repente como que, ah. Y no solamente las series chilenas, y eso me quería, a eso apuntar. Que no solamente las series chilenas, sino que las series gringas también. De repente uno ve cosas así como, ay, qué maravilloso, qué espectacular. Obviamente también está ambientado para que se vea así. Pero muchas veces son cosas que uno podría tener en su casa. O venden acá. Claro. O venden acá, ¿cachai? Entonces tú decís, ya bueno, igual, igual, igual. Si yo quisiera tener eso, si yo quisiera tener esa mansión, me falta el escenario nomás. Pero la mesita, el arreglo floral, de mal lo puedo tener yo en mi casa. Yo, es que yo siento que en el último tiempo se han ido preocupando más. Como que, en la medida que también como que Pinterest se hace mucho más masivo y hay como otra expectativa visual de lo que uno espera en los espacios, uno nota mucho más como el cuidado. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Sex and the City, el departamento de Carrera era como bien, era como lo que decoraría cualquier persona. Así que no era nada muy particular. Pero me acuerdo que cuando... En internet, si tú buscas, el departamento de Carrera con los planos aparecen. Sí, está todo. Y es bacán. Es muy bonito. Ya, de fin. Bueno, pero a mí no me gustaba mucho el departamento original. Encontraba que era como, era ridículamente grande para Nueva York, como todo el mundo sabe. Pero no era particularmente bien decorado. Como que no me parecía tan guau. Pero cuando lo renovaron en la película, encontré que lo dejaron increíble. Sí, ese muro, ese muro, ese muro como que tú podías abrir, o sea, con sistema touch, que era como biblioteca. Encontré que funcionaba súper bien. Es que en general encuentro que es como que todo el diseño de la película estaba como mucho más bien pensado. Pero me pasó también, el otro día vi de nuevo Pasante de Moda, la película de Anne Hathaway. Sí, yo también. Y claramente como que toda la decoración de todos los espacios estaba perfecto. El dormitorio, el estudio, la oficina. De hecho, la oficina de ahí era soñada. Yo decía, como que ganas de tener un espacio así. Sí, sí. A mí también me pasó. También dije, me encantaría tener una oficina así. Es como... De hecho, era como una... Era como una oficina antigua. Era como muy industrial. Pero estaba chora. Y hasta la casa de ella también era bonita. De hecho, tenía el concepto abierto, pero era una casa antigua. Entonces, tenía como esta otra visión. Bueno, también en las películas se preocupan un poco más. En El Diablo Vista a la Moda, la casa de la... Miranda. De Miranda también. Era muy chora. Sí. Pero bueno, podrían todos fijarse en la decoración. Después dejarlo en los comentarios. Para ver qué decoración pudieron ver de otras series. Y así poder como... Oye, esto pasó en esta. Y hay cosas que son como chistosas. Entonces, ahí también podrían estarle un vistazo. Para que se fiquen más en la decoración de las series. Sí. Hay que mirar en el fondo. Y hay que ser mirado. ¿Te parece que íbamos a leer ahora algunos comentarios? Y quiero partir primero con el de Muri, que dice... Buenísimo como siempre. Me encantan sus podcasts. Ahora con la cuarentena me ha repetido muchos. Estoy súper ansiosa porque pronto nos cambiamos de casa. Y no veo la hora de poner en práctica todos sus consejos en el nuevo hogar. Con mi marido no nos perdemos los amigas, ¿no? Y decorativamente hablando con su buen picoteo. Obvio. Escucharlo es la mejor forma de olvidarme un ratito de la pandemia. Me encanta. Gracias, Muri. Bueno, todos estos comentarios que estamos leyendo son de YouTube. Así que si ustedes quieren aparecer también acá, déjenos sus comentarios. Quiero leer el de Stephanie García. Dice... Los adoro, chiquillos. Los descubrí hace unos meses. Ha sido lo mejor que me ha pasado durante la pandemia. Ya escuché todos los podcasts. He visto todos sus videos. Y he leído todos los posts en mi hogar. Son demasiado secos. Los felicito por hacer las cosas tan bien. Y darse a conocer en todas las plataformas. Espero que todo salga bien con lo de mi casa propia. Para cumplir mi sueño de que me asesore. Uy, no son felices. Son los mejores en serio. Gracias por generar tanto contenido. Podrán. Nunca dejen de ser tan espontáneos. Su sinceridad es lo mejor. Me encantan los comentarios. Puro amor. Puro amor. Amor. Tengo un comentario de Pam con Pam. Dice... Me viene como anillo al dedo el tema. Estaba jugando en Paint. ¿Con qué color pintar la cerámica del baño y visita? Ja, ja, ja. Y así como algo lo tengo bajo escalera. Pero la escalera se podría decir que es a la vista. Se ven los reversos de los peldaños y están barnizados. Y ahí está el pero. Viendo si solo pinto la cerámica. Solo la pared de forno con la continuidad de la escalera. O solo la pared de forno sin la escalera. Aunque el tema del papel tapiz me tinca mucho. No lo había considerado. Y siempre papelero. Hay cosas femeninas que no se echan al doble de sal. Ja, ja, ja. Y ni modo que la visita se lo lleve o lo bote en la cocina. Ja, ja, ja. Lo que quería recomendar sobre el tema del baño es que puede pintarlo. Puede pintar el techo aunque sea barnizado. Sí, claro. Hay que lijarlo un poquito para sacarle brillo y después se pinta. Y listo. Blanco. Con primer quizá. Blanco. Buena idea para el techo. Sí. Sobre todo en un baño tan pequeño yo creo que buena idea. Aparte que pasa más piedra con escaleras que se nota. Sí, yo creo que mejor blanco que barniza. Sobre todo si es el techo del baño. Como que raro. Ayer era una amiga, ¿no? Viste que hablamos de comedor. De mesas de comedor. Y casi todos decían, oye, pero ¿qué puedo hacer? Píntalo. Pues píntalo blanco. Y una chica lo hizo. Pero hizo una trampa. Puso un mantel blanco. Y yo le dije, oye, la mesa sigue estando ahí oscura. Pero, ¿sabes qué? Aunque tenga la mesa. O sea, aunque hubiese puesto este como mantel blanco. Sería bien, fíjate. El color con todo lo que había hecho. Sería mucho mejor. Así que, sí. Oye, ya. Vamos a hablar del tema de la semana. Vamos a hablar sobre cocinas abiertas. O también conocidas como cocina americana. Porque sabemos que es un tema que a muchos les toca vivir. O porque resulta que tiene un apartamento que viene con este tipo de cocina. Que es muy habitual, especialmente en un espacio más pequeño. O porque les gusta esta idea de poder compartir, integrar más con los amigos. Y tener como un espacio mucho más integrado. Entonces, el concepto abierto está a full tendencia. Por eso es que queremos aquí darle algunos tips. De cómo poder aprovechar mejor estos espacios. ¿Cierto? Parta, don Rodrigo. Pensé que iba a partir tú. Está en tu color. No, pues. Ah. Verdad, tienes toda la razón. Toda la razón. Estamos al revés. No, pero parte tú. Si me dicen que yo te interrumpo. Sí. No, estamos mal. Estamos mal. Yo estoy mal. Tú estás bien. Yo estoy mal. Dale nomás. Dale. Me equivoqué. Bueno, vamos a partir con el sueño de todos. Y yo creo que esta cuestión. Como que cuando se empezó a integrar el tema de la cocina. Tenían como que necesita. Esta cuestión necesita un mueble. Entre medio. Entre la cocina y la sala. Entonces. Esa respuesta salieron las islas. O penínsulas. Que yo creo que el sueño de los chilenos ahora. Es el sueño de la isla propia. Sí. Hace rato. Hace rato. Concepto abierto. Una isla. Ahora. Yo creo. Aquí yo tengo un tema. Porque. Primero la isla. Si una. No es una isla grande. Rica. Donde quepan cosas. Donde tú puedas hacer. Hacer objetos. O sea. Por ejemplo. No sé. Cocinar. Alguna otra cosa. Donde sea útil. Y no solamente para sentarse. Yo creo que ahí sí. Corresponde una isla. Pero. Si tú solamente la usas como mesa. Para poder sentarte. Mejor por una mesa. Entonces. Bueno. Eso. Y. Por otro lado. Eeeh. La isla es para eso. La isla es para poder. No solamente para poder sentarse a comer. Porque si no. Es solamente un. Un. Un asiento. Una mesa. Sino que es. Para poder ser utilizada. Puede tener cajones abajo. Puede tener una. Una. Para los más loquillos. Puede tener ahí. La cocina misma. Cosa que tú puedas cocinar. Tipo. Tipo. ¿Cómo se llama Néstor? Tipo. Influencer de comida. ¿Cachai? Para los más loquillos. Estas islas son maravillosas. Y si no. La otra opción es. La península. La península. Se llama así. Porque tiene muebles. Muebles por otro lado. Y de. De. De un mueble. Aparece esto. O sea. No tiene como una circulación. Que da. Que da la vuelta. Sino que. Es. Solamente una entrada. Como tu casa. Tu casa tiene una península. Donde tú tienes. Donde poder comer. Y abajo tiene muebles. Y que. Te sirve. También te permite. Poder tener esta doble acción. Que es. Sí. Poder cocinar. Qué sé yo. Y también comer. Claro. Es que yo creo que. Un factor importante. Para decidir. Si uno puede poner una isla. Es que hay que tener. 90 centímetros de circulación. Por todos lados. Si tienen menos que eso. A lo mejor. Una opción. Es poner una península. En mi caso. Por ejemplo. No tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Hacer una isla. Porque no me daba el espacio. Pero la península. Queda perfecto ahí. Porque. Me dejó un espacio. Para entrar a la cocina. Y el otro lado. Queda a dos sábados. Los demás muebles. Oye. Así que. Teniendo esa medida en cuenta. Queda una isla de 50 centímetros. Sí. Claro. Habría sido una mini isla. Claro. Que mi cocina no es tan grande. Entonces no daba. Pero por eso. Para que. Yo he visto. Cuando la otra vez hablamos sobre eso. Sobre las cocinas con isla. Y mucha gente preguntaba al respecto. Y en realidad. Este es el parámetro. De saber cuánto. Cuánto espacio uno tiene que tener disponible. Para poder saber si le cabe. Una o la otra. Sí. O sea. En general. Debería ser 90 centímetros. Entre mueble y mueble. Eso para que tengan como concepto. Ojalá que sea un metro. Que eso es lo ideal. Porque así caben dos personas. Y no se tienen que andar pegando poto con poto. Pero. Puede pasar el tema de los 90 centímetros. Que lo incluso hablé ayer. Con el tema de las mesas de comedor. Que ideal también sea 90 centímetros. Ahora aquí en Chile. Los arquitectos. Consideran una mesa. Que la separación sea 60 centímetros. Que es lo mínimo. Pero en una isla. En una cocina. 60 centímetros. No así. Nada. Con suerte cabís tú. No podés ni siquiera agacharte. A buscar alguna cosa. Porque si no te caís. Claro. Si es muy poco. El problema está en que no se pueden abrir bien los muebles. Entonces. Se convierte en un problema. Claro. También hay que ver como cosas de funcionalidad. Claro. Entonces bueno. Ahí ustedes pueden decidir. Si acaso quieren península. O quieren isla. La mejor opción. Como decía Aldo. Por ejemplo. Para estas. Para estas. Como cocinas. Que son cerradas. Y después que la abrieron. Para poder hacer el concepto abierto. Es una península. Porque tienen. Mantienes esta como superficie. Puedes mantener los muebles que hay abajo. Y te da esta otra opción. Como de mesa. Ahora. No sé si tanto me gusta mucho. O sea. Yo no soy tan partidario de la cocina. A concepto abierto. Por olores. Sí. Es que ese es el tema. Con las cocinas abiertas. Porque en el fondo. Si a ustedes les gusta andar comiendo pescado frito. Todos los días. Probablemente. La cocina va a estar hirvienda. Yo por ejemplo. En mi casa. No hago pescado frito. Básicamente. No. Porque como que. Por políticas. Políticas de la casa. No se hace pescado frito. Oye. Pero. En cuanto a cocina. Están otras cosas. Por los arbolitos verdes. Y arbolitos blancos. ¿No? Sí. Con el flor. Y. 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 o puestas ahí como simplemente a la vista, como que se notan menos, incluso algunas quedan como completamente ocultas, que uno las toca y se mueven. Y también hay otras que las decorativas, en el fondo aquí hay una campana, una campana como ya mucho más estructurada, que tiene un volumen y que tiene que ser más decorativa. A mí el tipo de campana que me gusta mucho hoy en día son las que van empotradas, pero después revestidas con un tabique de yeso cartón. Entonces tú le haces como una forma así de campana gigante. De hecho, mi cocina soñada es con una campana, quiero una campana así. Eso es lo que quiero ahora, una campana así, pero que tú digas, pero... El yeso cartón hace, pero maravillas, maravillas. Sí, porque te pueden construir cualquier forma, te pueden construir cualquier forma para arriba, en el fondo parece como una chimenea, una campana así. Y claro, son campanas especiales, esas empotradas que tienen un botoncito por debajo. Yo, por ejemplo, en mi cocina, nosotros igual cocinamos, hacemos fritura igual. Fritanga, fritanga, chiquita, fritanga. Fritura. Hacemos friturita. Esporádicamente sí, no somos muy buenos para la fritura. Pero si cocemos brócoli y cosas así, tampoco nunca queda tan fuerte, creo, porque por ejemplo nosotros cuando hacemos ese tipo de cosas, hacemos como un blanqueado nomás, que en el fondo son cuatro minutos en el agua. Pero bueno, pero el tema de por qué no se pasan los olores y es por tener una buena campana, ¿ya? Y tienen que fijarse mucho en la capacidad de succión que tiene. Todas las campanas tienen una ficha donde aparecen los metros cúbicos de aire que la campana puede absorber. Entonces, mientras mayor capacidad de succión tiene, mejor. Obviamente la campana, si no tiene salida hacia el exterior, simplemente lo que hace es que puede filtrar el aire, los olores. Ya para eso uno le puede poner abajo como, se pone una mallita de papel que es especial para filtrar y se ponen también unos filtros especiales de carbón activo que van dentro de la campana y eso permite filtrar el aire, pero nunca va a ser igual como tener una campana con tiraje para afuera, porque la gracia de cuando tiene una salida al exterior, se lleva todos estos olores, no quedan atrapados. Entonces lo otro es como que los filtra nomás, pero lo otro es como echarle, es como echarle un, ¿cómo se llama? Desonante ambiental al baño cuando está de hondo. ¿Ya? Como que disimula. Te quedaste con la idea del baño del capítulo pasado. Sí. Es como que disimula un poco el olor, pero no lo solucionan. Hay muchos departamentos igual vienen con esto, porque es como, no, la campana. Yo me acuerdo que antiguamente, muchos años, la campana igual era un producto de lujo, o sea, no estaba como que solamente estaban para los departamentos y la gente que vivía en casa no tenía campana. Decía, ¿para qué? Ahora la ventana es chau. No era tan habitual. Claro, el tema es que cuando empezaron a poner estas otras campanas que no tenían extractor de, de olores, porque para eso son, al final es igual, tú la encendías y era para el ruido. Era como, la meten para el ruido nomás, para que te, claro, para que te chupe un poco del aceite o de la grasa que quedaba, porque después tú abrís la campanita, sacáis, sacáis el filtro lleno de grasa, pero el olor se mantiene. Ojo que también hay que limpiar ese tipo de cosas, porque uno de repente dice, ya tengo la campana maravillosa, pero el filtro de grasa hay que limpiarlo, porque si no, igual te queda el olor ahí, te queda el olor pecaízo. Claro. Pero, concuerdo contigo con el tema de, yo creo que es súper importante el tema de la capacidad de succión. Yo creo que esto va a decidir si acaso efectivamente el concepto abierto te va a funcionar o no, o se te va a pasar entera la casa de olor. Sí. Pero por cierto, la campana es tan clave, de verdad, que hace muchísimo la diferencia, y uno logra que se lleve los olores, ya, teniendo la campana, pero con extracción hacia el exterior. Claro. Oye, bueno, para todos aquellos que tienen este proceso de abrir la cocina, siempre tienen que empezar también a pensar en el revestimiento, qué tipo de revestimiento vamos a utilizar. Sí. Yo creo que ahí, perdón, continúenlo. Dale, dale, dale. Sí, lo que yo quería decir es que, bueno, nosotros igual hicimos un capítulo especial sobre revestimiento, hablamos sobre todas las opciones, los plos y los contras de cada uno, pero yo creo que los revestimientos tienen que ver un poco también como cuando el espacio es abierto y está integrado al resto de la casa, la cocina tiene que tener una coordinación de colores con el resto de la casa. Sí, a eso iba, porque, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar del tema de los revestimientos, es súper importante poder darse cuenta de que estás haciendo un concepto abierto y no puedes hacer una cosa totalmente distinta en la cocina y después en el otro espacio, otro, por ejemplo, otro estilo. No puede ser porque no puede haber una lectura tan... No puede haber un corte así. Exacto, porque no hay una lectura que sea coherente, sino que es una lectura poco coherente, entonces de repente hay personas que hacen esto y se ve raro, se ve extraño, entonces estamos hablando de un concepto abierto, por lo tanto, todo tiene que tener una relación. Si vas a hacer algo industrial por el otro lado, podrías efectivamente ocupar un revestimiento que sea tipo industrial, por ejemplo este que son como ladrillos de blanco, como metro de Nueva York, que claro, eso tiene relación, pero muchas personas hacen eso mismo porque les gusta, porque dijeron, no, que eso está full de moda, pero el otro espacio es súper clásico, entonces tenía un espacio que es muy clásico hacia un lado y hacia el otro tenía un industrial como que no pega ni junta, se ve como... Entonces, todo el revestimiento tiene que tener relación con eso, igual que el piso, el piso también, muchas veces las personas dicen, no, es que yo voy a poner, aquí vamos a poner un espacio, un revestimiento, no sé, mucho más clásico y el otro va a ser mucho más moderno, tiene que haber también una fusión ahí, quizá podías utilizar el mismo piso, tanto en el living, en el living comedor, te dijo la Luli, en todo el espacio, y en la cocina, el mismo piso, y así se genera como una continuidad, o si no, hacer esta como fusión de pisos, que en Pinterest ustedes buscan fusión de pisos, y hay muchos ejemplos, pero tiene que haber una coherencia, porque si no, se te va a ver como que, ay, este es un piso distinto, y acá se ve como raro. Mucha mezcolanza. Mucha mezcolanza. Sí, entonces, eso yo creo que es lo más importante a la hora de escoger revestimiento, más allá de que, como le decía, en el otro capítulo, donde pueden escuchar los pros y los contras de cada uno, es como lograr que se integre todo. Exacto, exacto, y pensar que también aquí va a haber humedad, va a haber vapores, va a haber de todo este tipo de cosas, que obviamente también es parte de tener una cocina abierta, y que al final, cuando tú veas la cocina, tenga esta como, ah, ya, es una cocina que está integrada, por eso se llama cocinas, concepto abierto, integrado, cocinas integradas. Ahora, Donaldo, los colores, paleta de colores. La paleta de colores es súper clave, de que en el fondo, tal como decía, que se integre al resto del espacio, y los colores implica todo, todos los colores, en el fondo, es como el color de las puertas de los muebles, las cubiertas de la cocina, de el color de lo electrodoméstico, de el techo, de las paredes, no sé, de todos los objetos que hay en la cocina, y todo eso tiene que estar en concordancia con todo el resto del espacio, en el fondo, tenemos que pensarlo como un todo, ya, una cocina americana no es una, no es una isla, aunque tenga una isla, no la podemos decorar como una isla independiente, tenemos que decorarla como en concordancia con el resto del espacio. Y mira, y había un tema habitual que me han preguntado sobre cómo, si se pueden combinar metalizados, y la verdad es que todo el rato, de hecho, por ejemplo, uno puede encontrar hoy en día casi, casi todos los revestimientos, todos los cosos como, refrigeradores, los cosos, los cosos, eso, no, pero el lavaplato, la grifería, los tiradores, como que todas las terminaciones uno puede encontrar plateado, pero en los otros colores metalizados no hay todas las opciones, por ejemplo, lavaplato dorado no encuentran en Chile, ya, o refrigerador dorado no van a encontrar, pero el dorado le viene bien el blanco, entonces en verdad, sí, claro, y uno igual puede mezclar dorado y plateado y funciona bien, simplemente hay que reiterarlo, reiterarlo y repetirlo en varios elementos, para que se vea intencional y no se vea como, como que, ah, tenía todo plateado y se me ocurrió poner esta cosa dorada, porque se ve como nada que ver, ya, en el fondo tenemos que lograr integrarlo en todo y mezclar bien, yo creo que mezclar es una, es una opción súper válida de mezclar terminaciones, que uno puede mezclar ambos colores, el dorado y negro también, está lindo, claro, se ve muy simple y elegante, o el cobre también que está de moda, sí, entonces uno gusta mucho el cobre, y en verdad como que no, no se ha sacado tanto el partido, no, yo siento que hay un año en el cual como que pegó mucho, y me acuerdo que todas las tiendas traían todo de cobre, como que todo lo accederían de cobre, como que fue el año del cobre, pero fue hasta, no sé, como el 2017 creo, he hecho quieta, pero, está pegado en el 2017, yo, no, yo siento que todavía sigue, sin el fondo, no es que las tendencias de decoración, no es como que, de un día para otro se acaben, y ya, después ya nadie, la gente queme sus cosas, no, no pasa eso, pero, a lo que voy yo, hoy en día, hay cosas que hay que quemarlas, definitivamente, hay cosas de decoración que llegaron, y fue como, pero amiga, ¿por qué te hiciste tanto daño? Sí, eso es cierto, pero, pero en el fondo, uno, hoy en día, no encuentra tanta variedad de cosas de cobre, como, yo creo que había un par de años atrás, que uno encontraba muchas más opciones, pero, pero, full vigente todavía. Claro, oye, lo otro que tenemos que hablar, es de, efectivamente, del almacenamiento, porque ya, tenemos ya todo el resto de cosas, pero nos falta con, como los, ¿qué va a ir? ¿Cómo vamos a guardar las cosas? ¿Cómo vamos a guardar las cosas? claro, porque estamos pensando que el concepto abierto, por lo tanto, se tiene que ver ordenado, porque ya me veo ya, entonces, ahí está la, cuál es la, en qué nos vamos a fijar, si vamos a tener almacenamiento abierto, o vamos a tener almacenamiento cerrado, el abierto, digamos, que se va a ver todo, entonces. Yo creo que depende harto de, de como, de los hábitos de cada uno, como que hay que ser súper, súper sincero con uno mismo, y pensar, seré ordenada, voy a mantener la cocina ordenada, sí, porque concepto abierto, voy a ordenar los bowls por color, o los voy a poner nomás. tú que sabes eso, tu cocina igual se mantiene ordenada, entre, dentro de todo, o sea, porque, obviamente, cuando uno lava la losa, si no tenéis la lavavajía, laváis la losa, y tenéis la losa ahí filando, tenéis que guardarla, entonces, claro, el almacenamiento es lo mismo, es como, ya, qué cosas, si quiero hacer, esta, esta como mix, porque el típico, el como mix, no, yo quiero tener uno de estos, como repisa, colgando desde el cielo, se ve maravillosa, y todo, y que igual va, ¿qué voy a poner ahí? Cosas que, efectivamente, se van a ver bien, que son estéticamente bonitas, y que además, van a estar ordenadas y limpias, porque imagínate, ponéis cosas, tenéis este concepto más abierto, con almacenamiento abierto, y dejas cosas así como, sucias, y feas, como, pucha amiga, así como, amigo, una vez aquí, iban a aparecer ratones, no, y hay que, sabéis lo otro, que hay que tener una paleta de colores, si uno quiere tener almacenamiento a la vista, me pasa, por ejemplo, yo en la cabaña, tengo repisa a la vista, para guardar, y, se ve bonito y todo, pero yo, porque tengo así, súper bien escogidos los objetos que están ahí, como que hay ciertos colores solamente, no podéis llegar y mezclar todos los colores, y no se va a ver como, desordenado, ya, a pesar de que estés muy ordenado, si tus colores no coordinan entre sí, se va a ver caótico, yo tengo en mi cocina, en mi cocina, yo tengo también una parte que tiene, puse unas repisas, pero para poder poner estos frasquitos, que creo que también funcionan bien, ahora, obviamente los frasquitos son todos muy similares, solamente cambian distintas alturas, entonces igual también hay una coordinación ahí, porque si no, si ponéis muchos, si pones muchos, frascos de distintos colores, si no tienes una onda más bohemia, más estilo coña churra, no se te va a ver tiempo, sí, eso en realidad, por eso creo que es tan difícil lograr eso, yo por ejemplo, no, yo no, yo no, yo quiero pelar, yo quiero pelar, pero es que, esta es una acotación, no es de pelambre, pero es que lo que me pasó, por ejemplo, hicieron un reportaje, me parece que era, cómo hacer la tortilla perfecta, y estaba la cocina de la Dani, ah, de la Dani Castro, y ella tenía, lo que no hay que tener, se veía todo sucio por detrás, y ella tenía un estilo un poquito más contemporáneo, entonces detrás tenía, pero puros cachureos, y yo decía, ya, si esta cuestión está abierta, está bien, ella es cocinera, se dedica a esto, pero, tiene que haber algún tipo de orden, por ejemplo, la conia churra, porque muchos dicen, no, es que se le ve desordenado, pero es que ella tiene un estilo así, que es un poco más bohemia, un poquito más, que tiene muchos más colores, entonces, está dentro también de su, del concepto de que tiene, y ahí quiero, quiero, cómo centrarme, porque, el concepto que tiene ella es muy colorido, por lo tanto, si ponemos este tipo de cosas, claro, podría, para algunos se podría ver desordenado, pero está dentro de su, de su, como, de todo el estilo de su casa, y tiene una coherencia, pero este, que es un poquito más contemporáneo, y que por lo tanto, uno necesitaría que fuera un poco más, ordenado, no lo tiene ordenado, entonces, yo solo quiero decir que, las opiniones vertientes de este podcast, son exclusivas responsabilidades, de quienes la emiten, pero, básicamente, si quieren cancelar a alguien, no, fue Nayo, es Rodrigo, arroba Rodrigo, Jara Decorador, Dani Castro, TKM, esto es para, esto es para que sea, para que, también tengamos una coherencia, o sea, quizás, nadie le comentó esto, entonces, como que, dice, ah, total, va a pasar desapercibido, no, está ahí, está ahí, mostrándolo, y esto mismo, te va a pasar en tu casa, si tienes un concepto abierto, tú vas a llegar, y vas a decir, oh, qué lindo, oh, tiene todo sucio, oh, y es como, yo, por ejemplo, en mi cocina, en mi casa en Santiago, tengo en la parte, todos los muebles de abajo son cerrados, y los muebles de arriba, que tengo solo dos colgantes, son con puertas de vidrio, pero escogí específicamente, qué cosas guardar ahí, entonces, uno de ellos tiene solamente copa y vaso, entonces, se ve como súper limpio, porque en el fondo son casi todos transparentes, entonces, como que, tú ves como blanco, no más, ya, y el otro tiene, solo tiene, mi otro mueble colgante, tiene como cosas de, de café y té, y ahí hay más colores, pero a pesar de todo, como están, eso están ordenado así como en frasquito, y que se vean como bien equilibrado, y todo, como que tiene un poco más de, hay más curatoría ahí, pero en el fondo no es una sección que se mueva tanto, que tenga tanta variedad, los boules de colores los tengo escondidos. Pero, ¿cate que ahí es como una, hay una forma poder también de poder, de, como solucionar esto, puedes tener espacios que son cerrados, y otros espacios que son un poquito más adiós. Sí, oye, y en la cocina, hablemos sobre algunos materiales, para los muebles, ya, en general, yo diría que el estándar, en general, en Chile, es utilizar melamina para todos los muebles, de cocina, porque en realidad, es como lo más económico, es súper aperrado, es fácil de construir, es resistente a la limpieza, como son medios plastificados por encima, después uno les pasa un paño, y sale cualquier cosa, es como, es relativamente barato de conseguir, entonces también creo que, eso lo ha hecho que sea tan masificado, hoy en día, por ejemplo, marcas como Maciza, tienen mucha variedad de diseños también, yo por ejemplo, hice un panel para mi casa, con una Maciza que tiene, un estampado que parece un mármol, ya, entonces, hay hartas maderas, o sea, maneras económicas, de poder ocupar la melamina, para poder darle como más estilo a la casa, hay un montón de color y cosas, entonces como que, yo diría que ese es el más estándar, otra opción, que también tiene hartos acabados bonitos, es el Lamitech, y la gracia que tiene el Lamitech, es que el Lamitech, son como placas de aglomerado, que le ponen encima, una especie de laminado, que queda pegado, pero queda pegado así, a la medida perfecto, entonces, la gracia está en que, por ejemplo, las puertas no tienen este, ¿cómo se llama esto? Este borde que llevan las cosas de melamina, no tiene tapacanto, ya, sino que el Lamitech, queda completo como de borde a borde, entonces, te das como, te puede dar este look, mucho más continuo. En los 90, fue mucho el Lamitech, porque daba, era el que tenía la versión, como brillante, como medio pegado, entonces, y en colores muy vibrantes. Oye, eso quería comentar también, porque, por favor, basta ya de más cocinas rojas, como que, cuando el cliente dice, ya voy a hacer una locura, así como que, estoy así como creativo, quiero una cosa loca, voy a poner la cocina roja. He visto cocinas moradas, he visto cocinas moradas. Así como, morada con amarillo, ahí sí que ya se pone del terror, con esas mezclas así, amarillas, de alto contraste. Más encima que son brillantes. No. Y en la Mi Tech, porque si en la Mi Tech es eso. Ahora, a mí me gusta. Oye, en melamina también hay acabado brillante. Brillante, brillante espejado, de verdad. Sí, no, bueno, en la Mi Tech también hay cubiertas que son de, que son de la Mi Tech y todo ese tema, pero, a mí como personalmente me gusta la Mi Tech, porque no te dan esta, el canto, que a mí el canto de verdad, yo como que, tengo como una fijación, con el tapacanto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Igual si, que tú los ponís, que son como, incluso tú los podés comprar, y son pegados con plancha. Con plancha, sí. Me encantan estos. Y hay otros que son como de, que son como más pensados, que son como, que tienen una, como pequeña curvatura, y son como más plásticos. Encuentro que son más bonitos. Pero la Mi Tech te, te evita eso. Entonces al final como que, no tienen estas como junturas, donde se pueda meterla, el agua, el vapor, y que después al final terminan como, abriendo la, el, el lamina. Sí. Bueno, y otra opción, que en realidad en Chile no es tan común, pero que a mí me encanta, el look que le da, es utilizar muebles de madera, hacer, hacer un mueble de cocina de madera. Uy, qué bien está. Y la gracia está en que, claro, la madera igual es mucho más eterna. O sea, pasa como ejemplo, con los muebles de melamina, que se van hinchando, ya. Como que con el tiempo, o sea, el peor enemigo de la, de los aglomerados es la humedad. Entonces, si alguna parte le filtrara, le entrara humedad, es muy probable que esto termine hinchándose. En cambio, la madera, o sea, la madera igual, les voy a pasar eso, pero la madera es mucho más resistente a la humedad. Sí. O sea, la madera, lo que hace la madera es que se expande y se contrae. Entonces, en el fondo, puede ser que la madera se le hinche, se hinche. Estamos hablando de los muebles, no de cubierta. Cubierta, vamos a hablar después de cubierta, ya. Pero cuando uno hace, las puertas, puede que se hinchen, pero después van a volver a su normalidad. En cambio, la melamina, si se hincha, ya no hay vuelta atrás. Es que por eso también te he comentado, porque hay tipos de madera. Yo tengo, mi tía en el campo, se hizo una cocina, preciosa la cocina, y le puso puertas de madera, pero al final las maderas se empezaron a torcer. Le pregunté por qué, qué tipo de madera había utilizado, y había utilizado pino nomás. Claro, porque era más barato, qué sé yo, entonces el pino tiende a ser mucho más flexible que otras maderas, y por lo tanto, se le, se enchulcaron. Y era como, pues ya no puedo hacer nada acá. Ahora, hay todo otro tipo de madera que resisten más la humedad, y por lo tanto también son más estables para las puertas. Sí, y también lo otro, hay que abrirse la posibilidad de pintar, no necesariamente porque tenga la madera, sea de madera, tiene que ser barniza, que encuentro que se ve muy de cabaña rústica, no hay nada malo con eso, cada uno con sus gustos, pero a mí no me gusta como ese look tan rústico. Entonces, pintando, uno puede tener muchas más alternativas de cómo poder sacarle partida a la cocina con un material que es de mejor calidad. Claro. Bueno, y con las cubiertas, pasemos a las cubiertas, hay varios tipos de cubiertas, primero la más común y la más económica, y la utilizada por muchas conductoras y muchas personas que hacen muebles, es el posformado, que prácticamente... Lo más barato. Claro, que prácticamente es una madera de un aglomerado que está con una lámina encima y que como que copia un poco la forma de esto. O sea, al final es un poquito más gruesa, es como un recubrimiento un poquito más grueso, también es pegado, obviamente tiene el tema de la resistencia, no al calor, sino que a los cortes, entonces por eso es un poquito más gruesa, pero es mucho más económica. Oye, deberíamos hablar, ¿qué es lo que es un aglomerado? Porque a lo mejor muchas personas no saben lo que es, y básicamente es como un tipo de acerrín, es como un acerrín que está prensado con un adhesivo que es aglomerante y que arma como esta estructura que parece como madera. Digamos lo que aglomerante significa, por ejemplo, puede ser algún tipo de pegamento, por ejemplo, no es esto lo que, no es precisamente esto, pero es como que si agarráramos con la fría y con acerrín, lo mezclaramos y hicieramos una masa y esto después se prensa para que quede como estructurado. No es con la fría, pero para que entiendan más o menos cómo se hace este tipo de aglomerados, que prácticamente es acerrín. Hay algunos que se nota como el acerrín y otros que son como más finitos. Entonces queda como un MDF, que también es un tipo de aglomerado, que es un tipo de madera, pero que también es como más suave. Bueno, cualquiera de los dos pueden utilizar para poder hacer este tipo de soluciones. Y el postformado lo hacen así, ponen este tipo de madera, después ponen esta lámina, que al final se ve como una continuidad. Claro. Está el otro... ¿Ah? ¿Quién me iba a decir? No, nada, nada. Hay otra opción que no es tan común en Chile, que no lo notamos, pero que es parecido al postformado. Fórmica. La fórmica. La fórmica. Sí. La fórmica parecía... Mire, que el postformado viene ya con la... Queda con la forma como un lamitech. La fórmica es como que fuera una melamina, porque en el fondo a la fórmica le ponen el canto recto y le ponen ahí un borde que limita lo... Que le da la línea. Y queda como más cuadradita. Más cuadradita, sí. Y es el de plástico, la fórmica. Sí. Bueno, está este otro tipo de cubierta que es el granito, que... Claro, en... Una piedra natural. Una piedra natural, que es mucho más económica, no es antibacterial, pero te permite poder dejar la olla caliente encima y no le va a pasar nada. Entonces, de hecho, dentro de como las opciones baratas de piedra, esta es una de las que más funcionan. Ahora, como es... Yo creo que es la más común en Chile. Sí, es la más común en Chile. Lo que no me gusta mucho del granito es los colores que tienen. Siento que tienen unos colores que no son tan agradables a la vista. El típico es el gris. Sí. Son bien grisáceas. Son como más grisáceas. Claro. Pero igual funcionan, es barato, dentro de todas las piedras que más hay y eso. Claro. Algo que no sé si quedó claro, pero es que en el fondo, en las otras cubiertas de postformado o de fórmica, uno no puede poner cosas calientes porque se quema. Se quema. Y claro. Y tampoco se puede cortar encima porque se raya. Exacto. Con el granito ya más aperrado. El granito tú puedes cortar encima, no es antibacterial como ya dije, así que tenés que limpiar bien la superficie porque tiene un poquito más de porosidad, pero funciona bien con la superficie caliente. ¿Tú tienes granito, cierto? Sí, yo tengo granito. ¿Y has probado cortar encima? Sí. ¿Y no se raya? No. Ah, ya, ok. Ahora, yo nunca corto encima porque tengo una tabla de cortar y encuentro que es más higiénico. Ya. O sea, más por higiénico porque después podéis lavar. Igual depende de la tabla. Las tablas de madera no son muy higiénicas. No, pero para amasar funciona bien el granito porque es una piedra más helada, entonces como que cuesta un poquito para la masa, pero bueno. Claro. Bueno, está el otro que es uno de los que más a ti te gustan, pero no sé si es tan bueno para la cocina, que es el mármol. El mármol es una piedra que es muy linda, tiene una beta preciosa, el tema es que es súper delicado. Con el calor se mancha, con colores se mancha, puedes cortar directamente, sí, pero... Es como, puedes cortar, sí, pero... Te acordé de la rubí. Sí. Y te di cuenta. El problema del mármol es que como es una piedra natural, tiende a absorber mucho, es muy poroso, entonces probablemente van a caer todas estas cositas, por ejemplo, como que si uno deja una copa de vino, ¡No! Como que... El mármol es delicado. Si alguien se le da vuelta a algo, uno tiene que limpiar, pero así corriendo a limpiar, porque si no, no, esta cuestión, no sale más la mancha. Es que a mancha. Es que a mancha, a mancha. Ahora, hay gente que le gusta. Se puede mandar a pulir, se puede mandar a pulir, sí, pero igual es una piedra súper delicada, el mármol es muy delicado, es muy bonito, pero, no sé, pues los gringos les gusta mucho utilizar mármol. Ahora, ¿cómo lo tendrán? Porque los gringos, por lo general, son sucios para cocinar, entonces, como que no sé cómo tendrán la cocina. ¿Sabes qué? Lo otro es que, mira, igual se puede sellar. Hay un sellante que uno le puede aplicar encima del mármol, el mármol tiene betas súper lindas, es precioso, y se puede sellar, no sé qué tan impermeabilizado queda, pero, por ejemplo, lo que yo he leído es que la Emily Henderson y Shane McGee tienen mármol en sus cocinas, y contaban, y las dos decían como, bueno, sí, yo sé que se va a manchar, pero lo acepto así, ¿caché? Como que, en el fondo, lo escogieron sabiendo que, en el fondo, este producto se va a ir manchando, pero es que también tiene un tema de que va agarrando esta gracia con los años. Sí, eso te iba a comentar, porque, por ejemplo, hay personas que con el mármol dicen, ya, yo sé que se va a manchar, y eso le da la gracia a la piedra y a la cubierta, que es una cubierta que finalmente se ve con carácter. Ah, claro, carácter de manchado, pero se ve con carácter. Es que, no es que, no hay que pretender que va a quedar así como perfecto, impecable para siempre, porque si ese es tu caso, va a ser pura frustración. Amiga, no. Pero a mí me gusta, a mí me gusta el mármol, yo tengo una mesa de centro de mármol y la amo. Sí, sí, yo sé, yo quería tener la mesa, la tulip. ¿Tuvieras mesa de comedor? Sí, no, pero es caro. Y yo, igual, y después voy a estar así diciendo, ya, pero no tomen vino, ya, pero no tomen piscola, no tomen nada de color. Imagínate la mía, que es de un post formado, no sé, hubiera la cabra de la cubierta, ya está todo a rayar, imagínate hubiese puesto un mármol, ahí estaría peor de rayado. No sé, ¿sabes qué? El otro día decoré una casa que tenía una cubierta de, la mesa de mármol que había rodilla, y no estaba, no estaba con nada. Y igual nos dijo que estaba rayado. Pero yo la limpie, y quedó impecable. Yo no la vi, yo no le vi el rayón. Yo la limpie, así, pero con mucho cuidado y esmero, y quedó impecable. Sí, yo no le vi el rayón. Lo que pasa, claro, a lo mejor si tú la comparas como cuando estaba nueva, uno dice como, ah, sí, está rayada. Pero yo la vi. Voy a mirar ahí, ya, pero en fin. Oye, otra cubierta es, y la más conocida es el cuarzo. En Chile la conocen como, ¿cómo la conocen en Chile? Esta marca, se me olvida. el cuarzo. Sí, sí, sí. Sí. El cuarzo es un polvo de cuarzo. Las versiones más económicas vienen de China. La ventaja es que tienen todas las vetas de colores de la vida. Pueden haber cuarzo tipo mármol, que se ven preciosas, cuarzo blanco, algunas con brillito, que no son mis favoritas. La ventaja es que el cuarzo es a prueba de bacterias, es antibacterial. Y uno puede cortar encima, puede ponerla y no se te mancha. De verdad, una de las que más me gustan, en verdad, cuarzo. Sí, me gusta a mí también el cuarzo. El cuarzo. Y hay otras opciones. Hay opciones más caras, como la marca que dijo Donaldo, y hay otras opciones que son más económicas, como las chinas. Obviamente también hay un, hay también como composiciones, cómo funcionan, pero el cuarzo en general es un súper buen, un súper buen tipo de cubierta. Creo que no está tan explotada, pero es una de las más resistentes a absolutamente todo. Otras versiones están cubiertas de porcelanato, que esto prácticamente es pegar un porcelanato encima, pegar un porcelanato encima de una cubierta de madera, un posformado o alguna cosa, pero poner un porcelanato. Ahora, la ventaja que tiene es que resiste calor, igual puedes cortar encima, se raya, pero... ¿No se raya? ¿No? Yo corto encima. La de mi mami está un poquito rayada, pero que, bueno, la cubierta de la casa de mi mamá, que yo se la hice, ¿Ya? Es negra. Es negra. Entonces igual se nota. Pero la ventaja es que es mucho más económica, es mucho más económica que poner cualquiera de otro de estos tipos de piedras, un poquito más carácter de por formado, pero te soluciona. Pero es más barato que una piedra. Claro, te soluciona de inmediato el tema de, ¿Dónde puedo poner una olla caliente? Bueno, encima un porcelanato. Sí, y lo bueno es que hay formatos también grandes, como de 60 por 120 o 80 por 80, entonces uno puede ir buscando, vaya a tener alguna unión entre medio, pero mientras más grande el formato, vaya a tener menos unión. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho la opción. Bueno, yo tengo mi casa y lo amo. Sí, la otra es la madera, la madera también es una súper buena, se usa harto en Grinconlandia, la de madera. ¿Sabes qué? Mira, quería dar un dato, yo encontré que venden cubiertas de madera de lenga en Ignisterra. Nosotros hemos comprado puertas ahí, y después supe que vendían ellos también, hacen las cubiertas. Por ejemplo, Antico Estudio hacen cubiertas ahí, han hecho cubiertas. Son bonitas, son bonitas, a mí me gusta porque te da esa como calidez. Ahora, es mucho más delicada, ya hablamos ya de la madera, en las puertas, en cubiertas es más delicada. No puedes poner una olla caliente ahí, se te puede manchar. Ojo, porque la madera absorbe el calor, y al final te queda como una aureola. La típica aureola media tanquecina, es porque pusieron algo caliente encima. Sí, es cierto. No es para llegar a... No es rarísima. Lo que hacen muchas veces, es poner esta cubierta, y ponen como sectores con piedra, así como un rectangular, ponen una piedra, por ejemplo un cuarzo, ponen una piedra, y ahí es donde tú puedes cocinar, y está ahí integrado. Yo lo he visto en Cocina Pinga. Yo igual encuentro que es buena idea, por ejemplo, mezclarlo como, si tienes como una cocina con isla, y la isla, por ejemplo, la isla dejarla de madera, y todos los demás de, no sé, de cuarzo, o al revés. Entonces tenés como esa mezcla de materiales, para que no sea tan delicado todo. Para amasar es maravillosa, porque como mantiene el calor, la masa te queda bien, para los que son buenos para cocinar, la masa te queda, pero maravillosa, maravillosa, maravillosa. Sí. Oye, y otra opción son los tops, que son como cubiertas de porcelanato, pero en formato gigante. Sí. Los tops que hay en Mk, tienen tops de 1.20 por 2.40, creo. Parece que hay más grandes incluso. Pero la gracia está en que, como te los cortan a la medida, entonces te pueden quedar como que fuera una cubierta de cuarzo, en el fondo, que no va a tener uniones, pero con las ventajas que tiene el porcelanato. De alguna tierra. De material, de calor, que no se raya, como que maravilloso. Sí. Sí. Oye, hablemos sobre iluminación. En general, bueno, luz siempre cálida, nunca en cálida, no vamos a ir hasta el cansancio. Hay varias opciones de iluminación. En general, como que yo he visto mucho que ocupan la embutida. A mí no me gustan demasiado, porque cuando uno después quiere cambiarlas, es un jaleo, porque queda el tremendo hoyo. Entonces, finalmente, cuando uno quiere cambiar una embutida, tiene que poner otra embutida, o hacer una reparación grande para poder sellar ese hoyo y que quede bien. Sí, a mí no me gusta otra opción. Aparte, que necesitáis tener más cantidad de iluminación, a no ser de que sea como, no sé, una embutida grande, de un diámetro grande para que te ilumine bien. Si no, tienes que tener muchas chiquititas, porque la típica que ponen es solamente con la luz dicroica chiquitita. Entonces, tienes que poner muchas para que te dé como una iluminación buena. Entonces, por eso a mí no me gustan tanto las embutidas. Sí, y la otra son las sobrepuestas, que a mí me parecen mejor opciones porque uno puede direccionar directamente la iluminación a donde uno quiere. Por ejemplo, solo la ocupan muertas las cocinas para iluminar los cuadros, para iluminar los muebles. Puede como uno enfocarla. Están las lámparas colgantes, que son las lámparas ideales para poner, por ejemplo, el área de la península o la isla, el mesón de cocina. Porque antiguamente, me acuerdo mucho, que se ocupaban harto estos muebles que iban colgando arriba. Que llenaban mucho el espacio y que a mí no me gustan tanto hoy en día. Creo que es mejor de repente poner, como dejarlo más abierto, cosa de que se integre mejor el espacio, no te corte tanto la vista, porque si no, que está cocinando igual, como que está atrapado y tiene un espacio para poder bajar la bandeja nomás. Es casi como un restaurante. En cambio, uno puede poner una lámpara descolgante, algo bonito, como más decorativo, más ornamental, que te ayuda a poder iluminar bien la zona, pero también como a bajar el nivel de la lámpara. Eso ayuda mucho a que le podemos dar el, ¿cómo se llama?, una mejor altura. Ya como que sentir, sentir como esta, esta intimidad. Claro. Oye, lo otro que también tenemos que hablar es de los electrodomésticos. ¿Será bueno tener electrodomésticos a la vista? Yo creo que es... Jamás. Depende mucho. Yo diría que jamás. Yo diría que lo mismo. Yo lo único que perdono, el hervidor. Nada más. ¿Y la olla? ¿La Thermomix o la... ¿Cómo se llama? ¿La Thermomix? O la otra. Claro, porque son como bonitas, pero electrodomésticos a la vista, yo también diría que no. Incluso a mí la... O sea, la batidora quizá podría ser, pero siempre y cuando la utilicí. Es que yo creo que es demasiado. Lo que pasa es que empecé a decir... La sanguchera, dejá ahí el... La tostadora de pan, la batidora, la mini pime. Exacto. No, es que parece catálogo. Sí. Parece catálogo de tienda, como que están todos los electrodomésticos ahí, es como decir... Y lo peor es lo rojo. Y lo peor es lo rojo. Yo sé que la valeluna le gusta con rojo. Ahí yo no quería decir nada frente a eso. Pero dejando... Es que es... Demasiada cosa. Primero te van quitando espacio de trabajo. Mira, a mí, por ejemplo, yo peleo con mi mamá porque ella tiene en la casa, en el campo, tiene como... El mueble de cocina lo tiene lleno de cosas. Tiene como un horno eléctrico, un microondas, no sé qué, la no sé cuánto, la... Tiene tanta cosa que... Toda, toda. Hay tanta cosa encima que no te queda espacio realmente para cocinar. Entonces, termina cocinando arriba de la mesa de comedor que también está integrada en el espacio. Pero encuentro que lo electrodoméstico, amiga... Es que lo electrodoméstico ensucian. Sí. Visualmente ensucian. O sea, son útiles, sí. Pero mejor dejarlo un espacio, pensando que estamos haciendo un espacio abierto, entonces, dejarle un espacio y guardarlo. Entonces, cuando tú lo vas a usar, claro, en la mañana ya dejáis la tostadora o la sanguchera o la parrilla o whatever. Entonces, ahí lo guardás y después lo pones. Yo uso harto la mini primer, pero no lo tengo arriba, entonces la tengo guardadita. Entonces, cuando lo utilizo... Oye, si no cuesta nada abrir un cajón y sacar el electrodoméstico. Es que la flojera, es la flojera. Es como tener las cremas encima del baño. Yo sabía que no te iba a decir eso. Sí. O los perfumes. No, no, yo no tengo mis perfumes ahí. No, nada, porque si no después desaparecen. Imagínate, invito a un amigo, un amigo rubio y llegas y empiezas a hacer perfume. No, olvídalo, ¿no? Que eres patúo. Tú eres el que se pone a introducir en los baños ajenos. Ay, pero yo no meto perfume porque se nota, Imagínate salir del baño ahí todo perfumado, así como que... Bien perfumado. Y con olor a otra persona. Y con olor a otra persona y es como, amiga, ¿en verdad tú no estás ahí tan perfumado? Oye, otra cosa importante en las cocinas americanas son los taburetes porque uno siempre pone asiento y cosas así para poder estar cómodo como comiendo. Finalmente, este tipo de cocinas cumplen la función de ser como, en muchos casos, ser comedor y también cocina. Entonces, tener taburetes, pisitos, asientos, es súper cómodo. Y que sean cómodos. Que sean cómodos porque hay algunos que son como planos. Entonces, como tú te sentás y después estás como 10 minutos y ya te querés parar porque te duele el pótopo. Sí, yo creo, yo recomiendo en general los que sean blanditos, más tapizados. Yo, por ejemplo, tengo unos que son súper prácticos porque son regulables en altura. Entonces, uno puede ajustarlo a la medida que más está cómoda. Mi hijo, por ejemplo, le gusta, él se pone bien arriba. Cosa de que no, quede más cómodo. Y nosotros ponemos los pisos lo más abajo posible. Y como son blanditos, uno igual está cómodo ahí. Lo que sí, por ejemplo, yo tengo unos que son de cuero la parte de arriba y están bien manchados. ¿Cuero? ¿Cuero? Sí. Y me arrepentí de eso porque yo pensé que al ser de cuero iban a ser más fácil de limpiar, pero se manchan harto. Porque son de color caramelo, entonces se manchan. Son de color caramelo, sí. Claro, igual eso es más delicado. Hay también algunos de tela tapizado que son bonitos. Yo encuentro que también si ustedes quieren como estar harto rato ahí, lo mejor es tener algunos que tengan espalda. Ya cuando tienen respaldo, uno puede estar como sentado eternamente haciendo sobremesa en la isla sin ningún problema. Hay otros que son de plástico, yo creo que eso también funciona mejor cuando son de niños. Así que hay unos que son bien bonitos, no hay otros. Pero los de plástico y los de fibra de vidrio igual son duros. Sí, los de fibra de vidrio no, pero hay unos de plástico que son como más útiles que de repente tienen como un cojincito. Bueno, hay harto, si en taburetas hay harto. Ojo con las medidas. Algo importante, sí, eso es lo importante. Uno tiene que tener por lo menos 20 centímetros para que quepan las piernas, ¿ya? Si uno es más gordito, de repente hay que considerar unos 30 centímetros. Sí. Porque la idea es que uno pueda sentarse bien por no estar ahí como apretado. Sí, porque hay algunos cocinas que son como de 80 centímetros o 90, que son que la misma altura del resto de las cocinas, o sea, del resto de muebles de cocina, entonces de repente compran estos taburetes que son de bar y que al final no te caben los pies. Entonces tenés que buscar unos que son más bajitos, que son un poquito más altos que las sillas y son más bajitos que un taburete normal. Ahí tienen que ver las medidas. Véanse. Por eso, calculen 20 o 30 centímetros de separación por lo menos para las piernas para estar cómodos. Oye, griferías. De hecho, no hemos hablado de la grifería. Yo creo que es súper importante la grifería. Es como lo más bonito que hay que darse cuenta. Es porque además que llama la atención. Oye, yo quiero decir algo. ¿Qué? Ya basta con esa grifería que es sensible. ¿Para qué? ¿Qué es necesario? Y es como que todo el mundo quiere esa. Yo no entiendo por qué se puso tan de moda. Te juro que lo encuentro medio inútil. Yo también. Porque como que tú la tirás ahí y ponías este chorrito como para poder como tipo regadera y más lo que salpica. Es más que lo que tú haces la otra cuestión. Claro, yo sé cuál es la intención. La intención es como poder regar la... Es como tener una manguera. Es que es eso. Es para poder regar la comida para sacarla los restos de comida y no tocarla. Pero amiga, tú vayas a lavar la losa o tú nada, lo que sé yo. Igual va a tocarle la cuestión con comida y te juro que es mucho más fácil pasarle la manito con guantes por último pasarle la manito y chao, te olvidaste. Sí, o mover la olla. Uno puede ponerle en el chorro y mover la olla. Pero lo que pasa es que yo creo que no son tan funcionales y además me da miedo a mí de que cuando uno tiene hijos de repente los niños pueden llegar a terminar tirando el... Terminar usando esto para tirarse agua. Sí. Y si no tenés doble... Y si no tenés doble... Doble... O una... Un lavaplato grande está. Estas que son como con regadera de verdad no se funcionan. Yo, por ejemplo, en mi casa yo tendría toda la cocina sucia. Sí. Ya, pero hay de distintos colores entonces hay que poner una grifería que sea bonita porque se va a ver entonces igual yo creo que uno debería invertir en una grifería bonita no necesariamente la de... Esta es la... La extensible. La extensible. Pero hay una grifería bonita y hay dorar blanca negra las negras son un poquito que a mí me gusta mostrar las griferías negras pero personalmente A mí sabes que me gustan mucho las que son monomando más que con dos llaves porque con las que tienen dos llaves es súper difícil regular bien la temperatura del agua en cambio con monomando como que uno va viendo hasta qué punto la gira y qué tan caliente o fría querés que salga así que yo prefiero más piel de monomando Oye otra cosa que nos que no hemos hablado sobre los herrajes ya como los tiradores el tipo de de abertura de los muebles hoy en día hay un montón de soluciones a mí por ejemplo me gusta mucho HBT en ese sentido porque tiene como harta opciones para poder resolver bien los muebles hay muebles por ejemplo que pasa cuando uno tiene un cajón bien arriba y que aprovecha este mueble de arriba y es como ya pero como nadie llega ahí entonces hay algunos muebles que tiene un herraje interior que uno puede hacer que el mueble baje completo como que todo el interior del mueble baje y te queda a la altura de uno porque hoy en día la tendencia es aprovechar siempre el mueble colgante hasta el techo porque si no arriba es solo para que se llene de tierra entonces con ese tipo de herraje uno puede resolver para poder acceder a las cosas que están bien arriba lo otro también importante es como generalmente hoy en día lo que se ocupa más son como los rieles telescópicos porque cierran suave como que uno lo pega por tazo no tiene riesgo de que se vayan a caer que se vayan a salir las bandejas para la esquina también para los muebles de esquineros esas bandejas que dan vuelta que tú al final es como porque esos muebles que son de la esquina que quedan como empotrados y al final como que no puedes sacar las cosas que están al fondo estos muebles estas como bandejas que dan vuelta o son útiles igual que los especieros a mí a mí ¿sabes qué me pasa así con esas bandejas? es que caben pocas cosas versus la cantidad de cosas que uno puede guardar sin tener la bandeja yo por ejemplo opté por no poner una porque yo tengo así una cantidad de cosas guardadas como en el fondo cosas que nos ocupan tan habitualmente esa cosa entonces si no la ocupas habitualmente no las ocupas no pero es que hay cosas por ejemplo como ollas muy grandes que a lo mejor es para cuando tengo una comida con más personas pero no sé para nosotros tres como que no necesitamos tanta cosa tan grande o unas fuentes como más grandes en general me pasa que las cosas como más grandes las tengo escondidas más al fondo del mueble pero si tuviera tanta cuestión tengo que sacar todo sí pero si tuviera la bandeja la repisa esta giratoria no podría no podría tomar esas cosas claro como no podría guardar ahí al fondo pero bueno son opciones sí son opciones sí oye lo otro que no tocamos fue los adhesivos por ejemplo para los salpicaderos yo creo que podría funcionar bien esto como papel mural tipo adhesivo de muro que se ve súper bonito y haces el cambio yo en un departamento rentado puse de estos adhesivos en la parte donde yo donde lavaba no en la parte donde cocinaba porque cocinaba después me da miedo entonces donde lavaba me puse de estos como adhesivos y sabéis que serían grintos sería como que otro caché nosotros hemos comprado en Deco Chile Deco con 2K y lo que hacen es que tienen no, no es un millón de cochines y te lo hacen a la medida de lo que tú quieras entonces por ejemplo tú decís yo necesito como de 2 metros por 60 centímetros y te lo hacen de ese tamaño y tiene un montón de diseño y todo es práctico nosotros instalamos una cocina también para un proyecto y se veía súper linda especialmente por ejemplo yo creo cuando uno arrienda y no quiere hacer una inversión tan grande encontrar que tu salpicador es feo por ejemplo uno puede poner algún tipo de adhesivo también uno puede poner súper fácil claro también otra cosa que se puede poner es papel sí papel mural y yo creo que el papel mural debería ser solamente en partes como más limpia claro partes limpias quizás donde está el refrigerador quizás en muros que te quedan libres ahí poner el papel mural claro no en lugares que estén expuestos al agua ni a la grasa porque se va a manchar y se va a mojar entonces se va a morir yo te voy a ir cocinando y papel mural y de repente así de la abuelita de MasterChef que está ahí cocinando le echáis un poquito de alcohol lo metís con un poco de fuego y la abuelita te cae para arriba y se te quema ¡ay qué miedo! qué peligro peligroso la idea es que sea la parte por eso no hay que poner papel mural nunca en esa parte además que el oro por ejemplo tú puedes poner el hervidor y el vapor del hervidor te va a soltar el papel mural entonces hay que tener cuidado donde uno lo pone se puede poner pero no en cualquier parte oye y para finalizar ¿cuánto cuesta hacer una renovación de cocina? mira la otra vez yo escuché en un programa que recomendaban que si uno está evaluando si realmente vale la pena o no hacer una renovar la cocina dicen que uno puede uno podría ganar hasta un 20% del valor de la propiedad entonces por ejemplo si tú tienes un no sé un departamento de 80 millones podría podría gastar hasta 16 millones porque significa que tú podrías venderlo hasta hasta eso es lo que podrías obtener extra de ganancia invirtiendo obviamente uno puede gastar lo que quiere pero en el fondo es como que te dicen como hasta ese tope tú podrías gastar hasta 16 millones por ejemplo en un departamento de 80 millones para poder verlo como aumentar el valor de la propiedad ¿sabes qué? y esto es súper buen dato lo que está ayudando porque yo cuando voy a buscar algún lugar de arriendo o voy a buscar una o sea ahora que estoy buscando algo para comprar que me vaya a demorar yo lo primero que me fijo es la cocina y en los baños entonces al final yo sé que esto es un poco más caro sé que también es una inversión que se hizo y que finalmente igual va a encarecer un poco en la propiedad porque finalmente el tener una cocina que no está tan bien que no está tan funcional y que más encima está fea yo sé que tengo que hacerla nuevamente y que me voy a tener que preocupar de la filtración y todas las otras mientras cosas mientras que cuando tú compras un espacio o un lugar o arriendas que esté con estos espacios bien hechos tú sabes que tú estás pagando también por eso claro y se nota finalmente uno es algo que uno valora mucho y que siempre vale la pena la inversión porque hay una cosa que en el fondo va a durar harto lo otro también es que muchas veces me preguntan como qué tanto uno podría atreverse a incorporar tendencias en la decoración de un baño y la verdad es que una cocina y la verdad es que una cocina de igual las tendencias duran generalmente se calculan como a 10 años en el fondo una inversión a 10 años cualquier cocina va a quedar pasada de moda después de 10 años o sea hagas lo que hagas se va a ver pasada de moda después de 10 años entonces yo creo que uno igual puede atreverse con ciertas tendencias incorporarlas para que se vea como actual o sea sí pues digamos las casas estas de los 2000 que tenían este lamite brillante color rojo eso ya pasaron de moda hace rato ya sí pues yo creo que me pasa no sé ah perdón bueno yo creo que hemos hablado de todo pero ahora en general yo diría que renovar la cocina es uno de los gastos más grandes que uno puede hacer en la casa como que la cocina probablemente le va a costar más caro que cualquier otro espacio de la casa que uno renueve y hay que tener en cuenta eso a veces yo sé que muchas veces la gente por ahorrar se da cuenta que lo barato cuesta caro y aquí en un lugar que tiene tanta funcionalidad no queremos estar ahorrando en cosas que después nos vamos a arrepentir porque a veces no sé por elegir un tirador malo puede significar que a lo mejor el día de mañana se te van a salir a mí me pasó por ejemplo yo escogí uno que me encantó dije no lindo lo quiero lo quiero pero se ponía con clavos y dije ya no importa no importa se me salieron todos así que al poco tiempo después tuve que cambiar todos mis tiradores por otros que eran con tornillos bueno digamos ¿por qué? sí entonces ese tipo de cosas por ejemplo escoger una campana mejor que otra o un horno mejor como que ese tipo de cosas obviamente se nota en largo plazo y finalmente si tenéis un millón dos millones no sé si será no te alcanza para hacer una cocina la verdad francamente claro es que yo creo que también es bueno que nosotros podamos aquí aterrizar expectativas porque a veces unas personas quieren como que como que por muy poquita plata uno podría renovar una cocina y quizás uno pueda hacer como ciertos cambios cosméticos como poner un adhesivo como no sé cambiar los accesorios pero una renovación total de una cocina igual es son números son números mayores me gustó eso que diera como el 20% del valor total del espacio eso es como lo normal que podría gastar en una cocina claro para que se hagan una idea más o menos de cuánto podrían invertir oye ya hemos hablado bastante sobre el tema y ya llevamos más de una hora así que vamos ahora vamos ahora a nuestra sección favorita me tinca bueno esta semana a mí me tinca los techos de vidrio los techos vidriados porque tú eres bueno para tener tejado de vidrio amigo me encanta sí aparte que hay de los exhibicionistas entonces a mí me gusta mirar sabes que yo me acuerdo yo me acuerdo de este de este de estos monitos animados hey hey Arnold él tenía todo un techo espejado o sea un vidriado y que veía la estrella ahora no sé si yo lo tendría en mi dormitorio porque después el sol te llega así pero horrible obviamente hay ciertos espacios donde tenerlo quizá un comedor que de hecho le vamos a dejar en la historia por ejemplo un comedor que tenga un techo de vidrio igual hay tipos de vidrios y tipos de vidrios pero creo que funcionan bien como traga luces entonces no necesitas luz adicional y se ve sí ahora igual yo creo que funcionan en lugares que sean como muy sombríos ya porque si no uno va a terminar cocido de hecho una vez estábamos decorando una casa y que tenía en la cocina tenía un techo de vidrio en una parte como un comedor de diario y lo habían tapado arriba como con una malla no le habían puesto una alfombra arriba de eso porque decían que en el verano era demasiado caluroso sí bueno igual obviamente hay que tener ahí conocimientos de fuga del calor como para que pueda circular y obviamente también hay que en este tipo de vidrio uno le puede ir por el transparente traslúcido que te va a entrar la luz así como que tiene que ser distinto y ahí me tinca lo encuentro bonito me tinca también precioso 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 oye a mí pero precioso no soy tan útil claro pero quizá en Chiloé en Puerto Omón en Santiago yo lo pensaría oye a mí me tincan las puertas redondas de madera pero no redonda entera no un círculo sino como que para que no te imagines una casa de hobbits como los hobbits no donaldo que está audaz no 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 sino que mira yo te conté la otra vez que me tinca mucho los arcos en la arquitectura los arcos se están ocupando harto es que lo he visto mucho y ahora también he visto puertas que la parte de arriba es redonda que le fueron la puerta a una puerta normal y la parte de arriba es redonda esto es bien clásico como en el principio del siglo XX ya y ahora ha vuelto y lo he visto mucho como que te juro que le da tanto carácter y como que es demasiado llamativo para la puerta de entrada especialmente obviamente esto es mega más caro que elegir una puerta normal porque es una puerta hecha a la medida que no es una medida estándar entonces te va a costar como tres veces lo que va a una puerta normal pero me encanta yo me quedé con la idea de la puerta hobbit muy redonda eso no me tinca y ahora vamos a la sección favorita de todos los Decoamigos Amiga No ya bueno y esta semana el Amiga No va para los magnetos en el refrigerador yo sé que aquí todos siempre siempre cuando lo decimos la gente nos dice pero no pero cómo dónde voy a dejar el viaje de no sé dónde porque porque es tan novedoso no o sea digamos los magnetos en el refrigerador se ven sucios se ven un espacio sucio especialmente para las cocinas abiertas especialmente la cocina abierta porque es un poco de desorden porque no digamos que todos lo tienen ordenadito no se ve como un bloque de color más encima en el refrigerador que ocupa a veces todo el espacio y no veís cómo se ve realmente el artefacto entonces le vamos a decir Amiga No que le vamos a en cambio le vamos a decir Amiga Sí al refrigerador despejado despejado limpiecito de su casa limpiecito de su casa se ve más ordenado cuando yo dije esto en algún momento de Amiga No varias me dijeron que habían hecho esto porque nos habían escuchado hace mucho tiempo decirlo y que lo habían sacado y que te juro y decías mi vida cambió en qué momento me hice tanto daño Sí es que yo he visto harta gente que dice así como oye pero es que es la manera para darle personalidad y es como yo le decía hay un montón de otras maneras de darle personalidad uno puede poner cuadros puedes poner fotos puedes poner accesorios decoración pero en la puerta del refrigerador además es que lo hace todo el mundo como que ser original esta cuestión yo encuentro que es como ir a copiar en la casa del vecino claro es que empezó cuando empezaron a hacer como original era como ay no qué me gusta hacer a mí me gusta viajar uy es tan pero que ahora como esto es mucho más fácil poder viajar era tan económico antes de la pandemia era tan económico viajar porque los precios eran tan baratos había tanta demanda entonces ya no era como novedoso viajar entonces claro como que ahora todo el mundo trae magnetos y aparte que son cachureas digamos son cachureas así que vamos a decir la amiga no y que lo que podemos hacer es poner cuadritos con una lámina metálica y ahí dejar todos los magnetos y quizá ponerlos en la habitación donde un nadie claro en la pieza visita en la pieza visita y si quieres uno lo hace para poder para poder decir oh yo estuve ahí bueno si lo queréis decir eso mismo en un cuadro cierto me parece oye bueno esto ha sido todo por hoy estuvo muy entretenido y muy largo este capítulo nos pasamos igual yo sé que muchos iguales cubos si llegaron hasta este punto los felicitamos se ganaron 5 estrellitas y 100 diamantes en ese juego que jugás tú si me voy a meter a todos los que hacen eso y le voy a poner 100 diamantes si a todos a todos a todos a todos los que llegaron hasta este punto 100 diamantes chicos sigan en nuestras redes sociales o no a blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify Apple Podcast iVox y Youtube y dejen sus comentarios que los vamos a leer por supuesto déjenlos en Youtube especialmente que después los leemos la semana que viene ya sería todo chau 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 chau